Alista su agenda para los eventos que tendremos en el mes de noviembre, Día de Servicios Generales. La Semana de la Comunicación. Banquete del Millón. Congreso de Riesgos Emergentes. Novena para los estudiantes. Bingo para estudiantes. Segundo Picnic Pedagógico. Socialización de Prácticas. Desayuno Empresarial. Encuentro de Investigación de Postgrados. Y Lanzamiento de la Navidad para Profesores y Administrativos. Para más información de nuestra rectoría, síguenos en nuestras redes sociales y nuestro canal de WhatsApp, Rectoría Tolima Magdalena Med. Guayol Industrial. Viadolived.